¡Eso, eh! ¡Ahí es, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, eh! ¡Qué gusto fue a ti, caballo! ¡Uh! ¡Está volado! ¡Está volado! ¡Está volado! ¡Está volado! ¡Está volado! ¡Pues esto es una base de opción! ¡Qué bueno! ¡Estamos todos dormidos! ¡No! ¡Tienes que esperar! ¡Para mí no tienen una autoridad! ¡Se acabó! ¡Gol! 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 ¡Gol!